El taller de Zulmachechi Lo que les traje para el día de hoy son tres recetas, como ya se aproxima la Navidad, entonces pensé en turrones para niños, a su vez un terrón de frutos secos y un delicioso postre de chocolate y mantecol. Al aproximarse la fiesta hace de que tiente un postre semi frío con estos ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Aproximándose ya este fin de año, ya estamos prácticamente en noviembre y ya cuando menos acordemos tenemos diciembre encima, están todos los cursos de Navidad. Para aquellos que trabajan a partir de temprano con las fiestas están los cursos navideños que es una vez por semana los días jueves, los horarios son de 15.30 y de 18.30. Y después en diciembre tenemos toda una semana de lunes a jueves de mañana, tarde y noche los cursos de Pastería Navideña. La idea es que no quede nadie afuera de los horarios para poder hacer estos cursos. Este curso está pensado para armar una mesa navideña totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Más allá que vamos a aprender a hacer pan dulce, budines, turrones y bombonería navideña. Muchos se preguntan qué podemos ver en bombonería que esté relleno con la Navidad. Porque todos pensamos bombones, bombones es igual a chocolate. Está bien, es así. Pero tenemos una gran variedad de frutas secas que entran de una forma sola a la mesa. Y de esta manera lo que vamos a hacer es vestir esas frutas, recubrirlas en chocolate y hacer que vayan a la mesa de Navidad de una forma diferente. Ya está la inscripción abierta para los cursos del próximo año 2017. Como así también les voy anticipando que este año se abrió la idea de empezar a dar cursos de verano. Así que todo aquel que no se va de vacaciones y tiene la oportunidad o las ganas de capacitarse, ya sea en decoración de torta y en pastelería lo puede hacer. No así con el tema del chocolate que vamos a empezar a partir del mes de febrero con todo lo que es la línea de Pascuas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comenzar con unos turrones con cereales bañados en chocolate. Lo que ustedes ven, esas bolitas que son verdes, rojas y rosas, son cereales bañados en chocolate. Son deliciosos. Lo que hice es algo muy sencillo, fue tomar cobertura blanca. La llevé a 45 grados y luego la bajé a 26 grados. ¿Por qué a 26 y no a 27 o 28, que es más o menos la temperatura que manejamos el chocolate blanco? Porque estamos en pleno verano. La cobertura blanca siempre la vamos a trabajar mucho más baja de que si estuviésemos trabajando en épocas de invierno. Luego lo que vas a hacer es agarrar un molde, el que tengas, vas a colocar estos cereales bañados en chocolate y luego los vas a cubrir con el chocolate blanco templado. Como vos podés ver, que yo lo que hice fue unos dibujitos con un palillo, fue para que se mezclaran esas bolitas con el chocolate. O directamente podés hacer que te quede una base de cereal con color y por encima el chocolate. Le va a dar frío cuando veas que tu pieza se desprende o haces crack crack en el molde, ahí ya tenés tu barrita para desmoldar. ¡Vamos! Ustedes saben que yo digo que el chocolate no vuelve más al frío, pero como estamos en verano y lo que yo quiero que en tu mesa se luzca este tipo de golosina para los chicos y también para los grandes, porque hay muchos grandes que no les gusta el tema de las frutas secas, vamos a colocar estas piezas en cajas de tropo separadas con separadores de fiambre y lo vamos a guardar en la parte inferior de la heladera donde guardamos las verduras, que el frío es totalmente diferente al resto de las heladeras. O caso contrario, si tenemos cabas en casa, le corremos algunos vinitos al esposo y metemos nuestras bandejitas de bombones que ahí no haría falta ponerlas en caja de termopol en caso de trabajar con cabas. Vamos ahora a hacer la barra de frutos seco con un mix de frutos también y semillas, en donde vamos a templar el chocolate semi amargo. De la misma forma que trabajamos el chocolate blanco, vamos a trabajar el semi amargo. Una vez que templé el chocolate, voy a agarrar un molde, lo voy a cubrir con chocolate y luego voy a preparar el relleno. Voy a poner a hervir crema de leche junto con miel o glucosa. Una vez que rompió el hervor, voy a hacer de que la crema de leche que hirvió con la miel, voy a dejar que baje la temperatura a menos de 40. Al chocolate lo voy a fundir a 40 para que todos sus cristales estén fundidos y lo voy a dejar bajar a menos de 40. No lo tengo que templar, lo dejo ahí, que bajen. Voy a hacer de que tanto la crema como la cobertura fundida se mezclen a sus 35 grados o 30 grados. De esa manera voy a tener una crema bien compacta como ustedes pueden apreciar que hemos formado. Una vez que formamos esta crema, lo que vamos a hacer es agregarle las semillas que pusimos de sésamo, de amapola y de crocante de maíz, que es un cereal, puede ser avena si ustedes quieren, puede ser algún otro tipo de semilla. Y luego vamos a hacer una mezcla, vamos a mezclar todos estos ingredientes. Y también vamos a agregar a esta preparación la manteca a punto pomada. Que lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer a través del mix. Yo como ustedes pueden ver, la hice con un mix para que estés bien tranquila y segura de que se incorporó todo a la crema. Una vez que tengo ya esta pasta formada, voy a cubrir el molde que ustedes pueden apreciar. Una vez que lo cubrí, que lo rellené, por encima voy a cubrirlo con frutos secos tostados. Yo en este caso puse nueces, almendras y pistachos. Pueden poner el fruto seco que a ustedes les guste. Y el relleno que utilicé para hacer esta barra, también me sirve para hacer bombones. Si yo quiero poner en mesa navideña bombones, ya tengo un relleno con semilla o con algún tipo de mix que a mí me agrade. Una vez que lo hiciste, lo conservas de la misma forma que conservas el chocolate. En un lugar fresco como te conté recién. ¡Gracias! 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 Este postre lleva dos pasos, de los cuales tenemos que hacer un bizcocho. Ese bizcocho está formado por un batido de huevo y azúcar, como ya sabemos a punto cinta. Y luego tenemos tamizado harina y fécula. ¿Qué función cumple la fécula? Para que tengamos un bizcocho mucho más agriado, más tiernito, más húmedo. Y a su vez, cuando vamos a mezclar, no vamos a batir, vamos a mezclar de arriba hacia abajo. En la preparación que le incorporamos a los secos, vamos a incorporar la mitad del coco. Una vez que tenemos esta preparación, lo que hacemos es colocarlo en una plancha de 30 por 40. Y luego, algo que yo no hice porque me olvidé, pero sí vos lo podés hacer, es espolvorear con el coco restante la superficie de ese bizcocho. Y recién ahí lo llevas al horno. Te queda un sabor totalmente diferente porque te vas a encontrar con un coco tostado. ¿Está? Una vez que tenemos el bizcocho cocido, vamos a cortar aros. Vamos a cortar dos aros de 20. Y vamos a armar la mousse dentro de un aro de 22. Vamos a hacer la mousse ahora, en donde primero vamos a hacer una ganache. Con una parte de la crema de leche, con la glucosa, y vamos a volcar esta crema sobre la cobertura picada. Acá no utilicé cobertura, utilicé cobertura taza. Pueden diferenciar una cobertura de otra. Fíjense, una es cuadradita, eso es cobertura, y la que es alargadita, eso es cobertura taza. Una vez que tenemos esto bien picadito, esta cobertura taza, voy a volcar esta crema de leche y voy a formar una ganache. A esta ganache le voy a incorporar la gelatina hidratada, le voy a incorporar el licor, el licor que en este caso se fue un coñac. Una vez que incorporé todo esto, voy a montar una crema y voy a mezclar a esta ganache crema semi montada. Voy a tomar este aro que ya les conté, voy a colocar una base del bizcocho de coco, voy a colocar una parte de la mousse, voy a colocar en trozos de mantecol, cubrir con otro bizcocho y completar con el resto de la mousse. Una vez que esto le di frío, el tiempo de frío es aproximadamente 12 horas, yo este tipo de postres en mi frío para más tranquilidad siempre los hago de un día para otro. Y lo que hice acá fue darle la terminación, espatularlo con gel en frío y hacerle un moño en chocolate y se lo pusimos en la superficie. Tanto el moño como los triángulos que tienen el postre está elaborado con cobertura. Si querés intentar hacer este moño es muy fácil, lo haces con acetato, con una faja de acetato, pero trabaja con cobertura. Inténtalo y vas a ver que te va a salir. Estas son las tres recetas que les traje para el día de hoy, para este especial. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Fijate cuántas...